Esto es lo que sucede, esta es una parte interesante. Cuando los primeros banqueros le dan a la gente, dice, este billete vale 10 monedas de oro, se lo dan a 10 personas, ellos tienen 100 monedas de oro en el depósito, pero dicen, nunca nadie viene con el billete y dice, yo necesito mis monedas de oro. Entonces, ¿qué le impide al banco emitir 20? En lugar de 10 de esos billetes y tal vez jugar con esa apuesta de que toda la gente no va a venir al mismo tiempo a pedir el oro, ¿cierto? Eso para mí, o sea, mi opinión, va en contra de lo que habla en la Torah de lo que es la pesa y la medida falsa.